Somos unas malísimas personas Esto ya seguramente era un negocio honesto A lo mejor pagaba sus impuestos y todo eso Le estamos aquí tocando los huevos ya por tocar Que a lo mejor ni siquiera nos ha hecho nada en lo personal El tigretón este Le hemos jodido el baile Madre mía Estoy empezando a pensar que somos los malos Aunque es mentira porque la mala va a ser la gata esa Que está trabajando o la raza que quiera ser que sea Supongo que sea una gata Siempre son malas La gata esa que trabaja con la policía Porque vamos a ir mala Y bueno no hace falta que vuelva a la base Tengo otra misión por ahí De hecho vamos a ver como de mala es La mala Ups perdón joder que puntería tienen Otra cosa no pero puntería Oye es que no fallan una Madre mía No pero es que ni si están sobre la pista además todo el rato Y no por ahí Que honestamente tienen Tienen Casi me alegro por ellos Que me acierten Yo soy el que venía a joderles el trabajo Están sus puestos de trabajo Están aquí ahora mismo En el En el borde de poder De que tengan que hacer una liquidación Van a tener que hacer un ERE del copón porque ¿De dónde va a sacar ingresos el tigre ahora? Que le hemos jodido el negocio Claramente legal Y van a tener que despedir A muchísimos trabajadores Normal que estén motivados Para derribarme Si es que yo también lo haría Si es joder hombre Que tengo una familia De cinco chiquillos aquí Y me estás jodiendo Ok Está por ahí Y de vuelta otra vez Se ha vuelto a poner eso ahí en el cielo Infinito Pero vamos a investigar a la gata Que así por lo menos Cuando le llevamos a la justicia Las gallinas que entran un poco Por las que salen La otra era más mala que nosotros La hemos llevado a la justicia No me tengáis en cuenta Mis crímenes de Ups De los 20 trabajadores Que han tenido que irse a la calle Porque no pueden trabajar En las especias Así que eso Pero vamos Sigo sin ver Sin entender muy bien Porque Buen trabajo La culpa es de Barney De todas formas Entre la duda La culpa es de Barney Se crece demasiado importante Por ser Barney Stinson Para estar en este juego Y dice Voy a joder a todos los que pueda Mientras pueda Total ¿Qué me van a hacer? Soy Barney Stinson Y ya está Así que eso ¿Dónde estaba la gata? ¿Gata? ¿Hola? ¿Gata? Quiero ver tu motivación Para ser mala Ah Aquí abajo Entendido Pues vamos Sin vida Pero vamos Qué bien No digas No sé A mí tampoco Oye Neila En cuanto termine este trabajo ¿Por qué no salimos tú y yo Un poco por la ciudad? Podemos ir a bailar a Bollywood Y comer curry Toda la noche Lo tendré en cuenta Pero primero a lo nuestro Sé de una entrada secreta Que lleva a una mitad Del corazón de Clockwell Oh, bien Realmente no puedo entrar Sin una orden de registro Pero Un ladrón como tú Un ladrón como yo Puede entrar donde quiera Te capto No te quedes atrás Mientras te llevo a la entrada El sitio está plagado de guardias Y pararse puede ser letal Enterado, hermana Fantástico Ah Creo que a partir No, es que es ese ¿Te puedo empezar a llamar Janina Meyers? ¿O va a ser muy descarado? ¿Eh? Porque eres mala Vamos Mira, puedo patinar ¡Uy! Qué bien nos lo pasamos Con nuestra súper amiga Mejor del mundo Que definitivamente No nos va a traicionar Después Vamos a buscar Una pieza del corazón Me parece una buena idea Vamos O sea Seguro que lo del corazón No tiene más importancia Es una pieza como cualquier otra Y que no va a ser Probablemente la pieza central Para que Clockwell despierte Se junte las piezas Y vuelva a ser maligno Y yo que sé Matar a nuestro Yo que sé Padrino O algo por el estilo Porque lo que es el padre Ella no O a nuestro tío Por... No sé Por joder Pero honestamente No lo hemos buscado Porque... No... Entiendo como... Oye ¿Cómo hace lo de que te brillen Las estrellitas detrás? Para infiltrarse No es muy bueno No te voy a mentir Y deja de romperlo todo Es mi trabajo Oh Gracias por matar a ese A mí me cuesta más ataques Oye Pero no me lo alertes No A ese sí que no me lo alertes Que ahora me va a atacar a mí Pero puedo surfear Wiii Ataquesurf Ay Me parece que Debía estar apuntándole a ella Porque a mí no me ha hecho nada Ajá ¿Se podía entrar desde aquí Todo este rat Todo este tiempo? ¿Y yo subiéndome Buscando lianas A tomar por culo Desde la torre? Uh Casi la lío Oye Espérate Wiii Se sabe más rápida Pero no tienes tanto estilo Mira Wiii Surf Uh casi Segundo salto Sigue siendo una mierda Gracias Es aquí Y recuerda Si las cosas se ponen feas Yo nunca te enseñé esta puerta Y ¿Y? Y no te he traicionado Y He quitado esa cita en Bollywood En Mala No Para joder Vivos O sea Pero vivos Ahí está Tal como Neil la dijo Para bajar el corazón De Clockwork Tienes que acceder A ese panel de control ¿Por qué? Pero está bloqueado Oh A los guardias No les importará Que tome prestada Sus llaves Si está en dos partes El corazón Es por algo Es pa' que no se junten Es pa' no juntarlas Oye Oye No estuve ya En la parte de abajo Yo antes Se parece mucho A otra zona Donde estuve antes Aquí sí que Hicimos las fotos Ah Entonces esto está conectado Porque fui por la parte de abajo Podía haber Oh Dios mío ¿Es la misma? Parece la misma Parece que por ahí abajo Ya he estado Todo esto estaba conectado Todo este tiempo Podría de alguna forma Haber subido hasta aquí Y coger el corazón Entonces Vamos a coleccionar llaves Solo son dos O sea que eso Pero se están mirando Los culos mutuamente Los dos guardias Lo cual no me conviene Lo máximo Oye ¿Te piensas mover? O algo Tengo un plan Soy un rebelde Voy a pisar las plantas Ajá Nunca se lo esperarían Por el cartel De no pisar las plantas Pero yo lo hago Porque soy malo también Y no me importa Pisar las plantas Tú dame las cosas de darme Y luego te voy a matar Así que Eso Gracias Siguen siendo de madera Y con Comic Sans Pero Ups Que bien Controlo No Quería matarlo de una O sea que ha sido un éxito Tun 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 Y seguro que esto son Plantas medicinales Para curar a los Chiquillos enfermos De África O algo así Y le vamos a joder El negocio también O alguna historia A partir de ahora Voy a pensar Que todo lo estamos haciendo Porque somos Lo peor del mundo ¿Cómo llego hasta ahí? Hay una liana Que puedo intuir Pero no realmente Se ve muy bien Le tendría que preguntar Le tendría que pedir Direcciones al guardia Que está ahí plantado Casualmente está roto Esto justo por aquí Casualidad Y otra cosa verde Me gustan las cosas verdes Voy a tener que bajar Puedo subir luego Porque me puedo enganchar Estas cosas Así que Así que vamos Tendremos que mojarnos El culo un poco Ok Está campeando Y campear no se vale Pero quiero coger El dinero que habrá ahí abajo Aparte del tuyo E intentar de una vez Matar a alguien de una Solamente por el placer Sí que es cuadrado ¿Por qué pensaba Que era círculo La otra vez? Un, dos, tres, cuatro La contraseña maestra Para abrir Todas las cajas fuertes Y ahora tendremos Que buscarnos la subida Pero como ya no están Campeando Pues puedo Pero este Este es el mapa Donde ya estuve Definitivamente Qué inquietante Podría haber subido Arriba todo este tiempo No hay nadie Soy agua Mírame Agua Se lo ha creído Fabuloso Y por fin Podré robarle al tío este Oye ¿Cómo se baja uno de aquí? Creo que he hecho el canelo Uh, uh Esto es totalmente El mapa donde estuve La otra vez Eh, ah Taxi Sigo siendo agua No miréis aquí Espera Espera ¿Para qué he hecho esto? Estoy perdido Vamos a ver Ah, joder Tenía que haber aguantado Un poco más subido aquí Vale Ya, ya me entero Ya sé dónde estoy Eso por querer bajar abajo A por la caja fuerte Me he desorientado muchísimo Hay que seguir Llévame Hacia el objetivo Ahora es cuando Lo tengo Míralos Ahí es donde hice las fotos Ahí es donde hice las fotos Donde están esas Cochambrosas Tablones de madera Roíos Por las termitas Maldita sea Estrategia Super guay Todo tiene sentido En el mágico mundo De Sly Cooper Así que mataría a este tío Que tampoco me ha hecho Nada en particular Que eso explote Es malo, ¿verdad? Es toda la energía maligna Que nos quiere decir Como no me juntes Con la otra mitad Que ha salido De la mitad del corazón Supongo que sí Corazón de Clockware Esto es definitivamente Una mala idea Ya está Medio corazón de Clockware La especie no crecerá Por aquí Durante bastante tiempo ¿Por qué? ¿Por qué odiamos la especie? ¿No nos gusta lo picante? ¿Tenemos alguna especie De reacción alérgica? ¿Mato a nuestros padres? No Eso es lo que vamos a juntar ahora Y que definitivamente No deberíamos Pero oye ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Total? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Salvo el fin del mundo Tal y como lo conocemos Pero por lo demás Todo guay Y ahora Vamos a inundar a esta pobre gente De verdad Las condiciones de vida Ya son malas Aquí encima Tener que estarle jodiendo La La residencia De verdad Por favor Y el camino Y el camino más rápido Es definitivamente De forma aleatoria Por aquí Surfeando No demasiado Por si acaso No has visto nada Nada en absoluto Me han visto todos Todos Incluso acá Aquí no hay nadie Solo soy un surfero Radical Tío Vámonos Qué buen salto Y tengo guardias En mi espalda Mientras entro al refugio Super secreto Pero seguro que no pasa nada Maravilloso Nos tendrían que asaltar Aquí a las 50 Tíos Porque les hemos desvelado Donde estamos Hay algo más que comprar Como pregunta Sí Pero no tengo dinero Interesante No hay suficiente botín Para comprar todo Eso es malo No podíamos haber vendido El diamante Por algo más de dinero No, sí Sé que no tengo Ya Triángulos Para salir O sea Que eso es malo Pero bueno Paticas Vamos a joder la fiesta Como sabemos Que te encanta Joder a toda esta Pobre gente El peor de todos Es Barney Yo lo tengo claro Es el que tiene Peores intenciones De todo el grupo Nada más que liarla ¿Y cómo se dormía El personal? No con el cuadrado Creo que era un gatillo Hola Soy un respawn Acojonante Toma la bomba ¿Qué tal si olvidamos Este pequeño asunto Mientras os inundo Las casas? ¿No? Nadie Ay dios Que os den Estos respawns No valen Nerf Está mal optimizado El juego este Está mal Mal compensado Los enemigos Tienen ventaja Claramente Vamos ¿Cómo se ponían Las bombas? Así Definitivamente No Cuidado Tengo Algo Ah Triángulo Vale No recuerdo Para qué servía La cosa verde ¿No era lo que hacía Sonidicos? Sí Era lo que hacía Sonidicos ¿Dónde estoy yendo? ¡Ajá! En el camión Ahora todo tiene sentido No lo tiene Pero ya veremos Rahan está refugiado En el templo ¿Alguna idea Para obligarle a salir? Según mis investigaciones Los tigres Tienen aversión Al agua Si destruimos La presa El templo Empezará a negarse ¿Y eso lo hará salir? Buen plan Pero no creo Que las bombas Sean lo bastante potentes Eso es cierto Pero al escuchar La oficina de Rahan Con el insecto Oí que acaba De llegar Un helicóptero De ataque automático Está dentro De este camión No bajes la guardia La presa Estará bien protegida Me he enterado De todo Básicamente Deja de reventar cosas Oh Eso Dale un helicóptero De ataque Al loco este Pequeñas ráfagas Esto tiene un cooldown De mierda La dejas pulsar Un segundo De más Y enseguida Se sobrecalienta Nada Así Tras fajicas Prácticamente Fuego constante Maravilloso ¿Sabes qué? ¿Y si paso De ellos? ¿Le estoy haciendo Daño a la presa Siquiera? Eh Poco Ahí Dios Las tortas Se manejan Un poco raro En este juego Y además Con el stick Izquierdo Lo cual Mi mente No lo termina De comprender Creo que Mi helicóptero Está perdiendo vida Debería disparar Los misiles Son demasiadas cosas De las que preocuparse A la vez La puntería en el culo Aparte Matar helicóptero Da igual Respawnean Al segundo Literalmente Tardan un segundo En salir otro Voy a disparar A la presa Y que les den Seguro que puedo Sobrevivir Antes de que me derriben Voy a intentarlo Solo voy a disparar A la presa Presa Me están inflando Vale Si se acercan Demasiado Es cuando es malo Vale ya Los misiles Entonces son Básicamente De adorno Es imposible Apuntar esto Y el punto De la mirilla No puede ser más grande Es un poco más grande Que ocupa media pantalla Es la precisión Oh no Casi Uy Ese es malo Venga Estúpida presa Qué forma De disparar Más Paleta Por Dios Pero es que no hay Otra cosa que hacer Oye Piu 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 Eventualmente Dios Cuanta vida Bien Vamos a joderle Vivos Un trazo de presa Le ha dado al helicóptero Se cae Oh no Anda mira Que bien Oh ah Uf Repámpanos Misión cumplida Comic Sans Benley Piu